Mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Cararéame la canción Que más te vibre en el pecho Dale un trago derecho Te recuerdo al corazón ¿Qué rollo, plebios? Les saluda a su compa Jairo Cuates Aquí estamos en mi estudio de grabación Vamos a ver cómo este loco graba el de quinto Le voy a enseñar el proceso El recinto que se hallaron en la canción O sea, haces la maqueta, haces la pista Entonces empieza a grabar en serio Pues hay errorcitos que se corrigan Puede ser que te gustó toda y no le cambies nada Ándale, pero hay cositas que puedes mejorar Y dices, eso es lo que quiero hacer mejor Y eso es lo que está haciendo este loco grabando de nuevo Así es Fierro, wey Mi compa Dani, mi compa Dani, please Jálate pa' acá, wey Enséñales el bajo, wey Pinche bajón y sirve ¿Cuánto por ciento te queda, wey, en el bajo, wey? Me queda... 10% 10% Enséñale el bajo, wey Saca el bajo, loco Aquí está, wey Así se grabó el bajo, please, en esta canción Así es, please Y pues ahorita van a mirar como edita mi compa Dani Dale Vamos, recio Eh, está loco, está bien, está bien Ah, está bien, escúchalo Te salió natural Está bien Con más potencia sería ¿Lo quieres hacer otra vez? Vale, pues Bien, pues Esos son los detallitos mínimos que están bien Pero este loco los quiere mejorar, pues Que se escuche más potente, pues Arre, pues va de nuevo Y nomás ese pedazo agarra Pero, ¿sabes qué, wey? Tampoco no es bueno exagerar Pegarle muy recio Porque no te hace Haces que note el parche, wey Debes de tener el mismo flow Lo que jugué es que me tira El rock, el rock, el rock, el rock, el rock, el rock Flow, 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 flow Me da eso nomás, ponlo Dale, pues Nadie te gana, tipo Tú chingada, wey Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo ¿Qué quedó? Verga no sé, mamón ¿Sí quedó? Sí señor Yo no lo escuché Apuestamos a la verga que no quedó Oh my god No escuché que quedó ¿Quieres apostar? Queda una guachile ¿Una guachile? Yo no lo escuché ¿Una guachile? Arre Una guachile Sí, quedó Acabamos de apostar en la guachile Que acaba de hacer un adorno Yo escuché que no quedó Él dice que sí Vamos a escucharlo Deja el parche bien nomás Acomoda el parche No, 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 no Acomodalo bien No, 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 no Ya dijiste, ya dijiste que está guachile No, no, no No se está bajando, compa Estamos invitados todos a la guachila Vamos a ver, please Aquí se va a saber Se lo voy a acomodar Se lo voy a acomodar Ahí va a ser Y ahí te lo voy a hacer Lo voy a hacer el fail, wey Para que veas que te estoy haciendo el paro Voy a tratar de que quede Si no ganas, wey Vas a hacer la guachile A la verga, así quedó Me deben dos guachiles No, pues está Me dijimos que si no quedaba Así es una guachile ¿Cómo andan, wey? Marcial, Marcial Aquí Echando la escarrilla Marcial en nitro Ricky Escala, wey La última música La música Tu micrófono, Ricky Ponte a que estar, wey ¿Anda, Ricky? ¿Por qué estás fumando, pues? ¿Qué importa? Ir al otro Qué fachada, wey De ahí agarraste la maña A fumar esas cosas Del Daniel, wey Ya Este me indució a mí Mira, wey Un maderal que hay, loco No mames Nos estamos ahogando Lo voy a matar, loco Dale otra vez Falta que el compa Dani Arregle algo en el bajo Sí, falta que el Dani Arregle algo en el bajo Ahora te saca Saca el bajo ¿Cuánto por ciento le queda? Compa Cinco por ciento Cinco por ciento Cinco por ciento Daño 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 Oye Oye, compa Dani Compa Dani Vamos a tener que arreglar eso Mete mucho ruido aquí el bajo Para la gente que pregunta Para la gente que pregunta Dile, compa Dani La aplicación del bajo Se llama GarageBand GarageBand Porque ya miré como 20 mil comentarios Que están preguntando cómo se llama Simón, es GarageBand GarageBand Y ese bajo se toca solo, ¿verdad, compa Dani? Así es Ahí está, ya quedó eso El bajo, déjame ver la filmación ¿Cómo está, güey? Ahí está Hola, Tejero ¿Te agravó yo? Sí, un momento Para que chequen la fuga, Fled Los cuates La fuga de Sinaloa Nomás la pura terminación Es que está grabando El cuate de Sinaloa Ya está Tiene sueño, Ricky Tiene sueño, güey Aquí no pueden respirar Ni hablar Ni decir pendejadas Porque voy a empezar a grabar Y el micrófono Va a estar detectando todo Mira, Ples Hay algún detalle aquí Que me hicieron una pregunta Ustedes Ey, ¿por qué está cantando Y se escucha un ruido De los monitores? Ustedes se deben de callar Ese es otro tipo de ruido ¿Ok? Por ejemplo Aquí ya está terminado Ya está terminada la guitarra El bajo Y el requinto Así que si Se chorrea poquito Si le quía poquito No hay pedo Porque ya está Ya tenemos la guitarra final El requinto final Y el bajo final ¿Sí me entiendes? No es como que se van Vamos a volver a editar Si tuviéramos que trabajar En los instrumentos No pudiera No pudiera grabar Con poquito volumen En los monitores ¿Ok? Así que Arre A veces ayuda, Ples Es como que Entra algo sucio Al micrófono Pero Si Si le sabes Dar una buena frecuencia Le regulas más ching Agrada ¿Ok? Al último Cuando estás mezclando Si lo sabes hacer Porque muchas veces No debes de hacerlo Dale Echale Echale mentira A la gente No neta Dale Echale mentira Echale mentira Echale mentira Cuando No Si Cuando ya tienes Los instrumentos finales Ya puedes No No te pases Que no estés muy recio Tampoco Vamos a fumar No seas Echale No hables Cállate Un abrazo Un abrazo Echale 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 Porque si Como estilo En vivo Es la idea También Es de que No estamos Haciendo algo Muy muy profesional Y aunque Si fuera profesional Como les digo Si está bajito No hay pedo Pero la idea De nosotros Es que se escuche Tipo en vivo Vamos a hacer Cotorreo Después de esto Cuando te acuerdes De mi Que Dios Bendiga Tu mente Y te ayudé En el presente Del pasado Que te di Les quiero presentar La nueva herramienta De Ricky Le acabo de agarrar Un microfoncito Para que Cante también En los videos Ahí también Ahí se queda Canta Ricky Te echas una Rolita Conmigo Simón ¿O qué te dejas Que sea el bigote Wey? ¿Eh? Mamá Para tener La barba cerrada ¿Quieres aparecer A tu primo ¿Quieres aparecer a tu primo? Si pues La pistola La compañía ¿Dónde está? Ahí la traes No seas mamón No seas mamón ¿La traes contigo? Si wey ¿Por qué wey? Porque si wey Verga ¿No estás en confianza O qué? No pues Que estamos en la gasolinera Y llega un pinche vato Y nos quiere asaltar Y nos quiere asaltar Y nos calentó Y nos calentó Casi Me asustó La verdad Porque también me asustó ¿Qué f*** Haciste? ¿Eh? Te mamaste Puta madre ¿Qué? ¿Qué? ¿O ni sabe ni qué pedo? No ¿I didn't f*** burp? Sí, ¿no? ¿Cuándo entró? ¿Qué fue eso? No, no, no F*** como s*** ¿Estás estúpido? Ah, no No, no, no ¿Eso fue eso? ¿Mamá? ¿Eso fue tú? Hey, ya no hagan ríos Pues tengo que terminar De grabar la voz Cuando te acuerdas De mí Que te calles A la verga Si wey, cállate Estoy grabando la voz Está bueno o no Ajá Qué chido madre Te va a limpiar El caro ¿Qué? ¿Qué le echaste guacamole? Álalo, neta ¿Pero qué echaste? Le echó un desmadre de salsas Huele rico ¡No hablen! ¡No hablen a la larga! ¡No coman sabritas! ¡Tiene dos ahí! Ahí está, yo creo que ahí quedó No sé cómo cante A lo mejor más o menos un poquito Vamos a regalar unas cositas Pero la base ya está, ya está cantada Y si escuchamos que algo no rima con la segunda voz Pues ahí vamos a ir a corajarlo Tomálo bien A ver ¿Por qué no invitaron a la compañera Edgar? Es cierto No cabe, está muy gordo Escuchame compañera Edgar ¿Qué rollo con este loco? La neta no pueden faltar las chucherías Cuando estás grabando Es imposible que no haya chips Debería de haber cerveza Pero pues Estamos en No, ahorita no Estamos en probation ahorita Está bien rico Samaru Gracias bro ¿Ya? Que amable Parece machi La verdad No, estás pasado de bueno Entonces mira No, parece machi La neta El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Queda más como el tiempo con la tutu Cuando te vuelves de mí Echaré un suspiro al viento Y mandame un sentimiento Que me haga un poco de ti Así fue el proceso de la rola de esta ¿Qué les pareció? Si les gustó Déjenos saber aquí en los comentarios Y pues Subimos la rola Podemos seguir haciendo más videos así De otras canciones Que ustedes sugieran abajo Para Si les gustan Las podemos grabar nosotros Sacando cura aquí Y las subimos a nuestro canal Se llegó la mera hora De hacer el ambiente en vivo Tenemos un truco Nosotros Cuando escuchan un disco Ustedes Así que Se escuchan desmadre Un fiestononon Atrás Muchas de las veces Hacen lo que vamos a hacer Vamos a encargarnos De hacer lo más que podamos De ruido Chocar botellas Cerca del micrófono Así ¿Qué onda? Chocala ¿Te acuerdas? Y así Empiezas a hablar Así a lo tonto Y busco otro grito Y se imaginan Un fiestón Y aquí estamos Bien chiquitos Vamos a ver Como nos queda Dale Vamos a ver Te vamos a dar un trago No, no, no puedo Déjálate Déjálate Para el viejo Para el viejo Déjálate Esto es lo que hacemos Ayú 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 Si es mamón Salud Salud Yo viejo Eso Abro para Sinaloa Viejo Y así sucesivamente Se grabe este pedo Si se está poniendo Una botella aquí Va a ser bien perro No, es el bote Es el bote Es cierto Es el bote Si tienen un bote Le pueden agarrar Y lo abren Simón Y así sucesivamente Y se escucha bien perro Eso sí o no La neta Simón Y si chiflan Y fuera más escandaloso Si tuviera más perro Lo que vamos a volver a hacer aquí Blenz Se está grabando ruido aquí Lo vamos a volver a hacer Abajito de ese Para que parezcan que hay más personas Y se escuche más grande la fiesta ¿Me expliqué? ¿Verdad que sí? Ok Vamos a hacer otro canal Igualito que ese Y hablar Vamos a volver a hablar pendejadas Decir lo mismo Chocar más botellas Se va a escuchar más grande la fiesta Como que hay más gente Y obviamente no va a interrumpir con esto Porque es público Sí Va a estar atrasito Tampoco no le vamos a poner muy alto el volumen A la hora de detalle Es como un ambiente en vivo Va Pichí palabrita que te agarraste Vale Te valga Te valga Pablo Sí, la neta No Ay No mal ¿Te acuerdas mamacita? No Oye, la hielera ¿Qué onda? ¿La hielerita? ¿Dónde quedó? Oye ¿Cuándo vamos a Rocky Pump? No, pues ahí está Fin de semana yo creo Una de siete no te hace daño No seas mamá No 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 Dale un trago derecho Vamos 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 Está sacrificando el hombre ¿Ah? It was at this moment that he knew He fucked up Ay, güey, malí verga dijo no es la primera Está buena, ¿ah? Sí No, sí, está bien, güey Está bien buena No, además ya no quiero Ah Vamos a ir de aquí hasta las once de la mañana, loco Eso, loco, salud ¿Cómo le decían? Junto a ti No, vete a la verga No, no, vete para allá, güey Te estoy grabando, loco No, pero te acercas la nariz, güey Me grabas aquí a la verga Si quieren hacer la fiesta más grande, please Lo repiten Y otro canal Se va a escuchar bien perro Ya el último, verá Gente ya, como trescientas gente se va a escuchar Y también otra cosa que Cuando esté cantando ahí la gente Como cantar entre todos Para que se escuche como que En la parte fuerte Siempre como empezar todo Ok, sí, bueno Que se escuche, pero así alejado, pues, ¿me entiendes? Siempre Siempre Vivirás a mis pensamientos ¿Cuánto el día voy a ir demasiado doliendo? Pienso en ti Solo en ti ¿Te acuerdas, viejo? ¿Te acuerdas, viejo? Cuando estábamos en el rancho Sí, así como no Me atuvió el perro y me iba a pasear en el rancho Y como no Agarrabas al perro de caballo ¿Cuánto el tiempo es demasiado lento? Pienso en ti Solo en ti Ay, qué gente Ay, qué gente Saludos, saludos, saludos Acuerdo parientes Cuando vio el rancho Ob quoted No, la gente ¿Cómo está esto, ahí? ¿Cómo está esto, ahí? Me das una foto Ay, no Ay, no Desde el viento Me dropping No, no, no Me dropping Tu tengo que Tu tienes que Only Con una foto, mire güey Con una foto, mire güey Es con a la verga A la verga, güey Yo sé pero cuántos güey Oye, mi mujer está alterada, oh my god Oh my god, es tu güey Dame una foto, regálame una foto por favor Una foto, una foto Eh, una foto Chocala No la agarres así porque no suena Agárrala con dos dedos El profesional te está diciendo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Chocala Es que es una foto Madre de mi hijo Te acuerdas La gente allá que andaba bien alterada y ponme la cámara en la nariz otra vez Ante para allá Me ahorra que te lo ha chingado Me acuerdo cuando era mía la verga Indiaperra No mames No mames No mames, güey No mames Eh, güey, está multado, güey Está multado Me hace una mancha en mi alfombra, loco No mames Oye, ya está, flex Vamos a mezclar esta rola A ver qué tal sale Espérenla muy pronto Esperemos si les guste Y si quieren más rolas así Más contenido de pura cura como este Dejan abajo en los comentarios Y pues seguiremos haciendo más rolas para ustedes, flex Así es Ánimo, gracias a mi primo Noé Gracias al compadani que vino a visitarme A mi canal Que vino a ayudarme a hacer más contenido Y pues Ahí estamos, flex Gracias por suscribirse a este canal